¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Específicamente de niñas y niños migrantes. La Corte a lo largo de varias decisiones, tanto de carácter consultivo como contencioso, ha establecido una serie de estándares que deben cumplir los Estados para la protección de los derechos de esas personas que están en situación de migrantes. Se ha pronunciado tanto de los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular, como sobre los derechos de los niños y niñas en situación de migración. ¿Cuál es esa radiografía que ustedes hacen como Corte Interamericana en Iberoamérica? Pues, digamos que las opiniones consultivas realmente tienen origen en un problema real, que es la gran cantidad de personas migrantes que hay en América, digamos a lo largo de América Latina. Hay, digamos, de los países miembros de la OEA y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A raíz de ese hecho evidente, que es el gran número de personas que están en situación de migración, los Estados han formulado una serie de preguntas sobre cuáles son los estándares que ellos deben cumplir en relación a esas personas, cuáles son las obligaciones que tienen frente a esas personas. Y lo que ha hecho la Corte es intentar establecer como un ABC de los derechos de las personas y de las obligaciones de los Estados. ¿A qué tienen derechos las personas? ¿Qué le pueden exigir a los Estados? ¿Y cuándo los Estados incumplen sus obligaciones? ¿Cuándo le dan un trato a los trabajadores o a los niños y niñas migrantes que desconoce la Convención y otros tratados de derechos humanos? Doctor Lexi, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ustedes pueden también ver todos los detalles de esta importante cumbre a través de www.defensoría.gov.co. También pueden hacerlo en redes sociales con nuestro hashtag rechazo, la trata y pues muy importante, recuerden que Jimmy Ávila de la Defensoría del Pueblo les estará informando.